¿Qué mítico programa de la tele mezclaba churras con merinas, clásicos con populares, modernos con influyentes y traía aires de libertad? ¡Esa marcha, hermano! Atención, atención. Sí, ese que juntaba los sábados por la tarde a padres, hijos, abuelos y nietos. Algo hoy impensable. ¿Qué será, qué será? A pauso tiene marcha y juventud. Es mi programa favorito, tengo muy claro. Ha llegado el momento de cerrar la trilogía. Si queréis conocer canciones que lo petaban entre los adolescentes de entonces, prejubilados de hoy, permanezcan atentos a sus televisores. ¡Vamos! ¡Esa juventud! ¡Todos a la pista! ¡A bailar! Con alegría y con ritmo empieza Aplausos. Como revista musical que era, el programa siempre traía temas de primera página. Así que ya en portada y en aplauso, Camilo Sesto. Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Cuatro años y medio de aplauso. La revista musical que no se leía dan para mucho. Como por ejemplo, tener varias actuaciones con una misma canción. Aquí, la versión de entretiempo. Con una rebequita. Digo, con una chaquetita. Ahora, las dos parejas de Abba se van a la nieve. Versión de invierno. Aplauso pone Muñeco y Ballet para completar el bucólico cuadro. Venga, hombre, que con tanto frío se amuermáis. Vámonos a Australia a darnos un lingotazo de rock para entrar en calor. Un grupo denominado ACTC. ¿De qué me sonará a mí este grupo? También formado en Australia, el dúo Air Supply las pasó canutas antes de alcanzar el éxito y perderse en el amor de sus fans por todo el mundo. Canción ideal esta, sin duda, para rimar anatomías. O mejor dicho, una forma romántica, para buscar complicidades con la pareja querida o deseada. No os pongáis melosos, ¿eh? Que corre el aire. Bueno, ¿y todos bailando? Bailando, me paso el día bailando. Y los vecinos, mientras tanto, no paran de molestar. La belleza agresiva, diferente de Alaska. Tú lo has dicho, muy clásica. Y ahora es el turno de Albert Hammond, ¿no es verdad? Muchas gracias. Dale, querido. ¡Ay, amor, ya no me quieras tanto! Ay, amor, no sufras más por mí. Igualadme esto. ¡Francés, francesa, de padre británico con ancestros noruegos y madre de origen chino-mongol. Cantante, modelo, escritora, pintora y musa de Dalí. Amanda Lear lo tenía todo para arrasar. Nos vamos a verla a la discoteca. Y de musa a musa. Esta lo fue de media España, por no decir de España entera. Ay, que hubiera sido de nosotros sin la voz y el talento de la grandísima Ana Belén. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes. Que cantan los poetas más delirantes. Que curan los profetas entiagados. Que está donde se aburren los mutilados. Que está donde imaginan los infelices. Que está en el cada día de cada crisis. Turmiendo entre el bandido y el desvalido. En todos los sentidos, ¿qué será, qué será? Que no tiene decencia y no la tendrá. No puede estar prohibido y no lo estará. Pues no tiene sentido. Con todos vosotros, Víctor Manuel. Víctor Manuel se preguntaba cuánto pesa el amor y quién puso más. Ese día no estaba Ana para contestarle. Parece que nos hemos ido a Japón. La escocesa Aneka llegó al número uno de Gran Bretaña con esta canción. El éxito no se le subió a la cabeza. No se puede decir lo mismo de los palillos para el sushi. Es mi fiesta y... ¡Sayonara! Ante el entusiasmo de sus fans, Antonio Flores le descubrió a Sabina que sus canciones eran un material perfecto para el rock. El canario Caco Senante, tras soltarse la melena, pasarse a la salsa y romper con su etapa más romántica y poética, también puso a Madrid en el título de una canción. ¿Qué es lo que haces tú aquí? Una gaviota en paz. El gaviota y volar por donde yo creía. El gaviota. Y si lo de Antonio Flores era amor por Madrid, lo de la BB&Q band, o sea, la banda de Brooklyn, Bronx y Queens, era amor por Nueva York, claramente. Y ya puestos a reclamar el terruño, Isabel Pantoja también se apunta con una canción compuesta por ella. ¡Ay, mi torre, torremolinos! Mientras Bertinos Bornes sigue ahí a lo suyo. A este le daba igual Miami que Jerez de la Frontera. El caso era pillar, que se decía entonces. ¿Qué tal? ¿Le gusta nuestro programa? Pues sí me gusta muchísimo aquí esto de Cantanes. Es muy bonito, muy. No, doña Rogelia, muy bonito. No es Cantanes. Aplauso. Esa mujer ruta. Gracias, aplauso. Podemos recordar a míticos locutores de la radio. Vamos con la primera. Ella es Tíagora Harris, ella es Blondie. ¡Sueña! Pero el que tenía claro el secreto del éxito de Blondie, era Diego Manrique, antes de convertirse en el ambigú de la radio. La verdad es que Blondie se mantiene en gracias al sex appeal y a la fotogenia de Débora Harry, que ya es una señora madura, se acerca más a los 40 que a los 20 años, pero sin embargo brinca y se mueve como cualquier adolescente. ¿Le gusta o no le gusta el programa? Pues si yo lo quiero, sí me gusta hermoso. Ya que estábamos soñando, algunos lo hacían montados en cochazos, lo que viene siendo una ida. Preguntad a vuestros padres lo que era eso. Soy un soñador, y nadie me entiende. Soy un soñador, estoy bien así. Soy un soñador, solo unos pocos están locos como yo. A todos vosotros, el aplauso show Rosy Music. Mucho antes que el Diony, otro mítico ladrón hispano, el Lute, vio su historia inmortalizada en una canción. Fue gracias a Bonnie and. Por cierto, ¿sabíais que Bobby, el del baile de Sambito, era de Aruba y hablaba español? A mí me gustan las chicas, ¿cómo se dicen las chicas latinas? Porque lo tengo mucho tempramente, y eso es mi cosa. Seguimos con las páginas de aplauso. Páginas rockeras, diría yo, como la de Barney, con su remedio para cuando vienen maldadas. Y más rockeros hispanos, llega el momento de Coz. Y que asegura que las chicas somos guerreras. En fin, ellos sabrán por qué lo dicen. Daniel Magal iba para economista, pero la música se cruzó en su camino. Parece que a su familia no le gustó mucho el cambio. Cuando le dijo al viejo que quería dedicarse a cantar, el viejo armó la marimorena. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas. Un año después de la muerte del gran Elvis Presley, un admirador suyo, Danny Mirror, o sea, Danny Espejo, vino para reflejar... ¿Pilláis la chorrada? Espejo, sí, para reflejar su gran amor por el ídolo. También se dedicaban a revivir clásicos del rock americano estos cachondos británicos. Trataba con un cafetín mojado. Los darts, los dardos. Esta pegadiza canción sonó además en la archifamosa sección de aplauso La Juventud Baila. No es por comparar, pero los entonces campeones del mundo de rock and roll, italianos, también eligieron este tema para sus exhibiciones. Mucho antes de la invención del Satisfyer, ya teníamos este megaconsolador en forma de canción. Ahora vamos con Yuri, la Paulina Rubio de los ochenta, mexicana como ella, y hasta ahí las comparaciones. Tras el póster, aterrizamos en la página de humor. Es mi programa favorito, lo tengo muy claro. Ay, pero mira cómo me dejas, pradeja. Me dejas totalmente atónica. Ácido. Ácido de lo mejor que yo recuerdo. Si estáis pensando en componer una letra, atentos al truco de The Pesh Mod. En tres minutos y medio, repiten hasta 48 veces el título de la canción. Y a bailar. Tampoco les fue malo a los chicos de Durán Durán. Cuarenta años en la música y su mando. Este fue su primer sencillo. Otros maestros en el arte de resistir son estos dos héroes de nuestra historia reciente. Este es Ramón, el de la calva. Y yo soy Manolo, el que acusa. Aquí está el dúo Dinario. Quisiera ser un águila real para poder volar de la del sol y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. Yo, mi amor. Seguimos con nuestro repaso de locutores de leyenda que pasaron por aplauso. No podía faltar el añorado Joaquín Luqui. Aquí estoy para leeros las últimas noticias de la música pop en España. Doctor Hoop está triunfando ahora totalmente. Que ya está lanzado al 3, 2, 1 de los 40 municipales. Van a ser seguro, 3, 2 o 1. Doctor Hoop, cuando te enamoras de una mujer bonita. ¡Wow! Éxito total. Besitos para ellos. Bocaos para ellas. ¡Hermanos marchosos! ¡Qué fuerte! Y aquí está José Antonio Avellán años antes de presentar Tocata y fugarse después a la radio deportiva. Creo que no solamente en España sino en ningún país del mundo podrán tener el éxito que tuvieron con aquellos dos temas anteriores. ¡Oh, qué fuerte, hermanos machosos! Jesús Ordobás, compañero de Radio Nacional, experto en la movida y Bob Dylan aquí metido a pitonizo con el ska. El futuro del ska yo creo que depende de las dosis de imaginación, de ritmo y de sentimiento que le ponga cada cual. Bueno, pienso que el cóctel nos ha salido un tanto surrealista. María Teresa Campos aparecía ya en aplauso, aunque Bigote solo tenía entonces ojos para Silvia Tortosa. ¿A que usted no sabe quién soy? Pues yo diría que es usted Bigote Arrofet disfrazado de Bo Derek. No, Silvita, soy la Bo Derek disfrazada de Bob Marino. ¡Muévete con nosotros y disfruta con la buena música! Paco Pérez Brián de Radio Cadena Española tuvo que emplearse a fondo para poder hablar. A Vicente Romero, el mariscal de la música, no se le ocurrió mejor idea que llevarse a Ricardo Gallego, jugador del Real Madrid y de la selección, a presentar a Midlove. Ricardo, buenas tardes. Carlos Tena, otro mítico de los programas musicales en esta casa y al que le tocó opinar sobre Nina Hagen. La amiga Nina Hagen hace realmente una música muy incómoda. Su voz es casi casi la de una soprano y por tanto en el aspecto pop puede sonar un poco extraño. Y Nacho Dogan, disc jockey o pinchadiscos, para que lo entendáis mejor, estuvo al frente de la marcha de Nacho durante nueve meses con su voz forzada y su cara pintada de blanco hasta que se despidió. Gracias porque habéis sido los auténticos marchosos de la marcha de Nacho. Fuerte también pegaron Dire Straits y la guitarra plateada de Mark Knopfler. Y ahora llega la risa en aplauso. Dos compañeros de colegio aprovechaban la oscuridad para hacer maniobras orquestales. Su éxito fue planetario. Si nos pasamos al reggae, una voz muy autorizada es la del británico guyanés Eddie Grant. El cantante, guitarrista y poeta John Watts fundó una de las bandas más populares del New Wave antes de hacer carrera en solitario. Aquí está el rock efectista de Fisher Z. En aplauso también se impartía justicia. A Frankie Valli le mosqueaba que toda la fama se la llevara travolta. Puesto que él ha sido el que ha puesto la voz al tema de la película Grease. ¡Abrimos la página Jorge! O mejor dicho George. Primero en plan pachanga. La lista de nuevos ritmos que nos ha ofrecido George y Dan en los últimos años es interminable. Con todos vosotros hoy en La Juventud Baila ¡George Belson! Y ahora le damos al funky para variar La música disco hacía estragos en las pistas de baile las discotecas eran los nuevos templos de moda y los franceses de Otahuán unos de sus profetas. Aplauso dio rienda suelta en su plató al concurso La Juventud Baila. Estas imágenes las hemos rescatado de la selección que se hacía de los concursantes. José Luis Fradejas es un poco el presentador bailón de España y Silvia Tortosa es la guapa la que da las palmaditas en la espalda y la que anima a esos concursantes. Fradejas tenía claro a qué iban los jóvenes a las discotecas. No solamente ya van las discotecas a ligar sino que va a las discotecas a bailar y además a competir bailando. El periodista se vino arriba y con Silvia Tortosa al lado no se le ocurrió otra cosa. Desde luego ir a una discoteca a ligar no es algo que esté malo sobre todo cuando se puede intentar ligar digo yo a Silvia Tortosa. Silvia ¿Qué hace una actriz metida en este mundo de la juventud baila? ¿Qué es? ¿Para cubrir un poco esa crisis o porque encuentras un atractivo un algo para estar ahí en el programa y viendo a chavales bailar? No, precisamente para cubrir una crisis no porque estoy en un momento de trabajo a tope lo estoy desde hace bastante tiempo. Los Gibson Brothers tres hermanos con pinta de galácticos multicolores se inventaron un nuevo género la Disco Salsa también eran un trío los componentes del grupo británico Imagination con esta canción arrasaron en 1982 y aquí un aplauso al sitio para las sorpresas vamos a unir la música disco con el deporte y eso es lo que hacen los fabulosos Harlem Globetrotters uno de los jugadores dejó la pelota y de rebote se puso a cantar el tiro musical dio en el arco Eddie Keith un valiente especialista en películas de James Bond y protagonista de espectaculares saltos en moto también se atrevió a coger un micrófono venga alegría más famoso en el mundo de la música que el bueno de Eddie Jackson Brown un visionario de las pandemias pide que te quedes en su casa claro era muy listo 22 meses después de esta grabación Joe Dasan falleció de un infarto cuando solo tenía 41 años eso no le ha impedido ser uno de los compositores que más derechos de autor sigue generando en Francia a la vida al amor a la noche al calor a ese niño que es tuyo y mío a ese sol que vendrá y nos reflejará a esa flor que seremos tú y yo si de componer canciones millonarias se trata José Luis Perales es uno de nuestros campeones nacionales talento en estado puro y te has pintado la sonrisa de Carmen y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscándote y de un as a otro encantado de estar en aplauso hey silbita andas diciendo por ahí cantado está en España hey silbita por tu amor he de morir el trío Corgis dice en su canción que todo el mundo tiene algo que aprender ellos los primeros que se ponen a tocar instrumentos eléctricos dentro de un charco inconscientes más electricizante sin duda es Javier Burruchaga que lo mismo te hace una entrevista en vasco japonés que se convierte en influencer con 35 años de adelanto póngase una peluca por favor dime en un original era Lauren Boussy el rey de la remezcla y el popurrí mira me he rimado pocos conjuntos como Tequila arrastraban a tanto público a sus actuaciones merece tener tantas fans como hoy ocupan nuestras gradas y las verán dentro de unos momentos aplaudiendo a este conjunto tantas fans que no me extraña que necesitarán un trago o dos y ahora una sorpresa importante para todos los aficionados al rock a mí este otro grupo me recuerda Tequila eso sí en una versión más suave y elegante el bueno de Leif Garrett no se calentó cuando su compañía discográfica decidió que debía versionar este clásico de Polanka con más volantes que un atasco de la M30 Lobo decidió regresar a la música con esta canción así que os dejo con un lobo que todavía tiene muchas cosas que cantar tan improbable como el traje de lobo era este dueto de Victoria Abril con Lorenzo con Lorenzo Santamaría la actriz tenía entonces 19 primaveras los cardíacos los cardíacos pero no se dejes que no dejes que te espantan no dejes que te espanten no hagas caso más no dejes que te espanten y márchate cuanto antes sea igual con familia no dejes que tú tía ni siquiera tu mamá Te cierren en su casa o no vas a pasar más Muy, muy, muy mal En aplauso se daba cabida a todos los géneros y todos los estilos Pensando en toda la familia Así que la vena flamenca también estaba representada con los mejores Y enfatizo en los porque estaban los chichos Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Los chunguitos, dolidos porque les han abandonado Y los del río, los Simón y Garfunkel en versión torera A estos no les dolía nada Con ellos la diversión está garantizada Así entienden la música También están los pecos Muchísimas novias, todos nuestros fans Aquí están Con todos vosotros Pedro y Javier Háblame de ti De tu ansiedad De la eternidad Si fuera verdad Voy a dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti De tu ansiedad De la eternidad Si fuera verdad Muy bien Os asustan las fans cuando vais por la calle Cuando os asaltan Cuando vais a actuaciones Y se tiran a vosotros Y tenéis que salir de incógnito por puertas de atrás Bueno, no nos asustan Lo que pasa es que nos sentimos como un poco acongojados Se dice Acongojados Muy bien Esa es la palabra justa Y para acabar con esta mini sección de Los Vamos con más hermanos guapos y talentosos Es el turno de Los Secretos Pero a pesar de este nombre No consiguen quedarse con sus canciones para ellos solos Estamos teniendo un aplauso demasiado machista Así que vamos a dar paso ahora a una mujer A una no A tres y holandesas además Que te dicen que sí Que vale Que tira pa'lante A pesar del nombre Mabel no es una chica Era un grupo fundado por un danés Que según dicen las crónicas Tuvo mucho éxito en España Tanto que se vino a vivir aquí Rebautizando su banda como Stots Han madurado Hacen una música más fuerte Un rock más pesado Si las canciones de Mabel no han pasado la historia No se puede decir lo mismo de mamá Con este auténtico himno Que inauguraba los 80 Muy recordado también el grupo genovés Matías Bazar Que siguen activo tras muchos cambios Y ninguno de los fundadores en sus filas Partimos una tarta simbólica Para que sean 200 programas más de Apple Pero si de evolucionar y mutar se trata Los de Mocedades son los reyes Ahora incluso hay dos formaciones Que utilizan el nombre Hay amor de hoy Que estás haciéndome reír Una vez más Nube de gas Que me empuja a subir más y más Que me aleja del suelo Me clava en el cielo Con una palabra Al hilo de esta canción Abrimos un pequeño apartado De corazones rotos María Jiménez se regodea Con un portazo en las narices Hecho canción Se acabó Porque yo me lo propuse Y sufrí Como nadie había sufrido Y mi piel Se quedaba así alzaba Desalciada En el olvido Y después Lo de Rocío Jurado Es todavía más hiriente Recreándose en detalles dolorosos Para el ego masculino Para superar el mal de amores Y casi cualquier cosa Mickey tenía un discutible remedio Aviso Si seguís sus consejos Al pie de la letra Acabaréis enganchados Hablando de tentaciones malignas Miguel Bosé Hizo también su aportación Si vais a salir a pecar Que os pille con buen aspecto Los chicos de Mecano Con su particular apología cosmética Lo tenían claro Eso sí No os olvidéis Antes de lavaros el pelo Tino Casal Os propone La fórmula perfecta En aplauso Y con nuevo nombre Casal Siguiendo con mensajes edificantes Para nuestra juventud Maurice Ensalza a un camarero dispuesto A pulirse el sueldo de la semana En una juera Vamos a compensar un poco Tanto mensaje irreverente Y es hora de ir al gimnasio A quemar los excesos Atención Sobre todo los gorditos Cambiamos de sección Y pasamos a la página infantil Porque a los niños También les gustaba el programa Mimi es súper fan de aplauso Mimi joven y con marcha El programa le fascina Las páginas de aplauso Que más me gustan Son la Juventud Baila Y cuando sale Leigh Garrett Pues a mí me gusta La banda sonora La Juventud Baila Pues la marcha de Nacho Y casi todo A mí banda sonora Porque Ninguna Son los mejores Las fotografías De las películas Y todo eso La última edición de aplauso Tenía esta joyita De cinco años Su nombre Diana Para ser un cantante probeta Como me salga bien el experimento Me haré famoso Porque un niño probeta Ya lo hace cualquiera Pero hay que alimentarlo En cambio Si lo saco mayorcito Y ganando una pasta Me forro Como un experimento pedagógico Nació NIMS Un grupo Que con distintas formaciones Encadenó discos Y bastantes éxitos Ruiz se lanza Cuando el enemigo Qué valiente Es como ninguno Ya le llaman Pich campeador El twist del colegio Niños y adolescentes Eran también los miembros De Musical Youth Dos grupos de hermanos Unidos por el reggae Que llegaron a ser Número uno En las listas británicas Dejad que los niños Se acerquen a mí Que las mamás vendrán luego Que decía el otro Eso debió pensar de mis rusos Antes de que descubriera Su método para adelgazar Canta Canta Un canto Que todos oigan Al despertar Canta Si pones alma Hasta los ojos Te escucharán El gran Manolo Escobar Mostró su versión más tierna Con una canción dedicada A su hija adoptiva Vanesa Vanesa Esta sí que es una canción De amor Eres toda una promesa Pequeña Vanesa Me basta mirarte Para ser feliz Capullito que has nacido Para alegrar a mi jardín Y luego Ya en su casa De Benidorm Respondió como pudo A las incisivas preguntas Del reportero del programa Manolo Román ¿Qué es lo que te ha dado Realmente el propon Mucha popularidad Menos dinero De lo que la gente cree Puesto que no soy El autor de ninguna de ellas ¿De verdad Tú entiendes de pintura? No Ni creo que haya mucha gente Que entienda de pintura ¿Entiendes de fútbol? No Ni yo ni nadie Claro que si tienes a Anita La mujer de Manolo al lado Hay que aprovechar Anita ¿Tú admires más a Manolo Como cantante O como marido? Como esposo Bastante más Digamos adiós A Manolo Escobar A Anita Y agradecerles Que nos haya permitido Entrar unos minutos En su chalé De Benidorm El porompompero Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Y yo a ti Es callar Y esperar Ángela Carrasco y Pablo Abreira se querían mucho Tanto que se decían todo lo que pensaban a la cara Pienso Pablo que con esta canción has aprendido a cantar Bueno lo intento todos los días Bueno no sé si sabrás que todos los días me digo como 10 o 11 veces todas tus canciones Menos esta que por eso tenía dificultades para acordarme de la letra Pero normalmente siempre me digo tu LP como 10 o 12 veces Tanta sinceridad y buen rollo que es normal que quieran estar siempre juntos Lo mismo que les canta Paloma San Basilio Juntos Un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos Amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Con todos ustedes pues en la portada de aplauso las nuevas canciones de Pedro Marín Otra vez que se le juntaban mucho a los fans era a Pedro Marín Se le pegaban tanto que le faltaba el aire Airea Soy como el airea Pegado a ti Sigiéndote al andar Porque te juro que soy airea Soy como el airea Pegado a ti No puedes escapar No te resistas nunca Un grito Un susurro Un lamento Lamento a Goldin Mayer Casualidades de la vida o no A Pepe da Rosa no se le ocurrió mejor idea que Con las iniciales de su nombre y apellido Cantarle al malo malísimo de Dallas Por cierto, para los milenios Era la serie que arrasaba en aquella época La música es fusión Y si no que se lo digan a Phil Trim Y su puesta en escena Que es un cruce entre Parchís y los teleñecos Y ahora os vamos a dejar con un hombre que como decía antes viene desde Italia con mucho ritmo Con una canción que se llama Margarita que está haciendo bailar a media Europa Es Pino Masara Su último protagonista es Primes Anda, como los caramelos que te suavizaban la garganta y despejan la nariz ¡Qué cosas tiene mi novio! ¿Se acuerdan? En nuestro viaje al pasado de la tele os traemos a Radio Futura Si yo caí Enamorado de la moda juvenil De los precios y rebajas que yo vi Enamorado de ti Si yo caí Enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los maniquís Enamorado de ti Enamorado de la moda juvenil Porque sus significados y vacaciones son bien comercial Rafael de la guerra Por un tal de aplauso Nos lo deis a cantar Para s'entendre la moda que venía Para s'entendre la moda que venía Sin amantes ¿Quién se puede consumar Sin amantes Esta vida y sin pensión Para s'entendre la moda que venía Un escándalo de artista el gran Rafael echando toda la carne al asador. Cómo ella olvida que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Es noticia porque está en aplauso Richard Kleiderman. Los ricos y pobres, para los que no domináis todavía la contradicción que tiene el idioma del amor. Brasil ha dado grandes personajes que se llaman Roberto Carlos. Uno fue un extraordinario lateral izquierdo, el otro es un icono de la música. El pop elegante de Robert Palmer siempre funcionaba en las pistas de baile. Ahí tenéis a María de los Ángeles de la Sena Sortiz, para todos nosotros, siempre en el recuerdo, Rocío Durcal. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo veré y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y me aullaré por ti. Y ya que Rocío Durcal pasó por aplauso, el programa la visitó en su casa luego y le preguntó por su lado más humano y maternal. Aplauso quiere que ustedes conozcan la casa de los famosos. El empeño del programa fue tal que se convirtió en una sección de la revista. Se llamaba En su casa y en ella el periodista Manolo Román hacía un poco de Bertín Osborne. Una de las cualidades de tu carácter, Manolo, es la timidez. ¿Quieres hablarnos un poco de esta característica tuya? No, salía con chicas porque no sabía qué decirles. Me daba bastante vergüenza. Era una época en la que la tele entraba en la casa de los famosos, en este caso de Concha Márquez Piquer, y te presentaban a sus hijas. Jodal, 11 años. Conchita, 14. Eso sí, luego tenía que dominarlas embestidas en forma de preguntas sobre su vida sentimental al lado de Curro Romero. ¿Qué piso? ¿Quién lo ha pagado? ¿Curro o tú? Pues lo ha pagado Curro, porque yo no torero al alivón con él. ¿Y Curro ahora dónde está? Porque se dice, se rumorea, estas cosas. ¿Pero tú vienes a entrevistarme a mí o a Curro? No, a ti, pero de alguna manera tú dependes un poco de... Ya lo creo que dependo. En estos momentos, sabes, estamos, como dijéramos, en una especie de receso matrimonial y no estamos viviendo juntos. O sea, físicamente no estamos juntos. Albano y Romina también se confesaron delante de las cámaras de aplauso. Cuando estamos separados buscamos el tiempo en busca del tiempo perdido. Buscar el tiempo del amor, buscar el tiempo de los niños, buscar el tiempo para crecer en esto, en todo esto. Tomo una flor y digo, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Y después, cuando llega él, por fin, tengo ganas de estar sola otra vez. La desaparición de su hija les separó y nunca volvieron a revivir aquellos tiempos felices, como Rocky Sharp and the Replace. No, 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 no. No, no, I'll never, I'll never see that wagon and smile. You were the judge, I lost the trial, I guess I'll never fall in love. Os presento a Salvador, el responsable de himnos del rock español como reina de la noche. No es ninguna broma, aunque él cante que sí. Aquí están Scorpions arrasando con su heavy metal. Uno de los cantantes más grandes que pasaron por aplauso, Sleepy La Big, dos metros de altura, 100 kilos de peso y una voz profunda de barítono. ¿Qué te propones? ¿De qué nos proponemos? Pues muy sencillo, escuchar a Status Quo en el póster de aplauso. Los Status Quo, un grupo que siempre se ha propuesto darme envidia moviendo las melenas al ritmo de sus excitazos. Aunque yo no lo sabía. Con todos vosotros los Straight Cuts, y una canción considerada como una de las más influyentes en la historia del rock. Martha Davis, la lideresa de The Motels y una de las voces femeninas más importantes del pop mundial, canta a los corazones solitarios. Y en las páginas de la revista Aplauso no podía faltar él, el glorioso Humberto Tochi, que te ama y te canta a ti o a tú. Tú no serás, tal vez tú, una pizca de jabón que te deslizarás. Dime que hace tiempo ya necesitas de mí, que respiras con mi voz. Dime que no eres tú, solo un espejismo. ¡Chopet! ¡Qué sabroso y jugoso está el chopet! ¡Ay, qué recuerdos! ¡Cuántos bocadillos me habré comido yo viendo Aplauso! Espero que no hayáis dejado ni las migas de este festín musical. Si queréis repetir, encontraréis más bocados apetitosos en la web de RTVE o en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!